¿Sentimiento o, hablando de un tema objetivo, elegirías a quien considerarías, apoyaría más a tu equipo? Mira, yo tengo una gran amistad con Vane también de hace ya muchos años. Creo que su nivel, como dije al comienzo, ha sido constante. Mario, lo lamento mucho, perdóname que te corte. Si te hicimos la pregunta, pero te tenemos que cortar porque tú ya tienes que decidir en este preciso instante y creer que se quede, si Vania Bludao o Lorelay Palau, la suerte de una de ellas, de las dos mejor dicho, está en la mano. ¡Uy! No, abraza a Vania Bludao, será el beso de Judas también, apoyará a Vania o apoyará a Lorelay. Antes que salga Mario de ahí, cabe la posibilidad que haya un empate, pero obviamente el jefe va a tener que decir quién tiene el voto dirimente. Puede ser el que tuvo la mejor votación, obviamente, o la mejor acumulación de puntaje. Eso no lo sabemos, el jefe lo va a determinar entonces luego de que vote Mario Hart. A quien apoya Mario Hart, el capitán del equipo verde, capitán tanto de Lorelay como de Vania Bludao. Una de ellas el día de hoy abandona la competencia. Vimos el sudor, el sudor de cada una de ellas al enfrentarse en cada una de las pruebas. ¿Qué pasa Mario Hart? Vamos Mario. ¿Qué consulta es que está 10 para Vania, 9 para Lorelay. Exacto. ¿Esto vale 1? No tengo la menor idea, eso lo dirá el jefe después de votar. Yo no tengo la menor idea. Eso se lo informará en el momento, simplemente dedíquese a votar. Vamos Mario, no hay tiempo. Tiene que se quede. O Vania o Lorelay. Vote señor. ¿Quién se quede en combate? ¿Quién se quede en combate? A la cuenta de 3, 2, 1. Señor, tiene que votar. Vamos Mario. Mario Hart, no tenemos más tiempo. Y ustedes sí, entonces, apoyar a Lorelay o a Vania. Vamos Mario, no hay tiempo. Señor Hart, vote. ¡A Vania! Uy, uy. Vania Rudao continúa una semana más en combate. Y se despide de la competencia Loreling Palau, que llegó aquí luego, obviamente, de un recorrido maravilloso por combate, donde hizo todo en combate en tu barrio y se ganó el derecho de estar en esta temporada de combate. Y es más que obvio que recibe el abrazo de cada uno de sus compañeros. Obviamente, no, ya le está cayendo, mi querido Pipi. Muy bien, mientras ellos aprovechan para despedirse, momentos maravillosos, cambiamos rápidamente de tema. ¡Cámbienme la música, mi querido Anémico! Tenemos que darle a...